Bueno chicos, ya estamos aquí en un nuevo capítulo del modo carrera con el Real Zaragoza en YouTube. Y que mucha gente nos ha pedido que continuáramos, así que bueno, aquí estamos. Claro, recordad que siempre lo decimos al principio, que esto lo jugamos en directo en Twitch con vosotros para que nos podáis recomendar nombres y cualquier tipo de cosas y interactuar con vosotros. Y luego aquí lo subimos resumido, en este caso en el vídeo de hoy hay dos capítulos de Twitch. Exacto, son dos capítulos hecho uno porque ya nos pusimos a jugar muchos partidos y de hecho el siguiente día llegaremos al mercado invernal. Claro, así que nada, ya empezamos con el capítulo donde comenzábamos, donde lo dejamos, en un encuentro que nos enfrentaba al Cartagena y que ya sabemos que el Cartagena está siendo uno de los equipos revelación en primera división en la vida real. En la vida real, pero bueno, no queríamos relajarnos. Claro, así que nada, podéis ver aquí que en el minuto 37 realizamos una recuperación bastante sencilla en realidad, o sea, ellos se traban un poco en la salida de balón y Larra hace el primer gol que veréis que Larra en este capítulo va a aparecer bastantes veces. Repetimos lo de siempre, que es que el retabal funciona muy bien y de hecho aquí mirad cómo define con la izquierda y es que funciona muy muy bien. Sí, 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 en cuanto a jugabilidad a la hora de girarse, de correr, funciona extremadamente bien y es un jugador con el que gusta jugar. De hecho es de los que más nos está gustando. Correcto. Y aquí ni siquiera he cortado porque ya veréis que el Cartagena se vuelve a liar otra vez en la salida de balón, recupera el balón el Toro Fernández y se va a plantar solo contra la portería. Sí, aquí va el Toro y casi como en la vida real, en la mismísima escuadra, bien puesta. Sí, sí, nada, un golazo y se nos ponía muy muy de cara este primer partido. Pues sí, pasamos al minuto 62 en el que vais a ver que es un partido que ya sí que se nos pone de cara, no, de carísima porque logramos un robo ahí, la verdad que vaya a perder. O igual es que presione. Vaya preparada y vaya regalito al segundo palo, al compañero. Para que luego te quejes de que no te doy pases y por ahí, madre mía. O sea, además simpático que puede haber metido el gol. Sí, sí, pero como la quieres. Y ya iba a finalizar así el partido. El Gabriel Toro Fernández hacía un 10 de nota. Exacto. Esto es, vamos, una auténtica locura porque ya sabemos que la vida real no está funcionando precisamente de 10. Aquí íbamos a mandar a Sergio Bermejo cedido por seis meses al Alania Sport de la Liga. Es una pena, pero es que no iba a jugar, es que tiene 63 de media, es que tiene muy poca media. Le han puesto poquísima media. En las siguientes de actualización yo creo que le van a subir la media porque está siendo el mejor del Zaragoza en la vida real. O sea, que es totalmente irreal esa media de 63. A ver, mejor cuando hay jugadores como yo que sé, el mismo Larrazabal que tiene 71. Claro, es que no puede ser. O sea, me parece increíble. De hecho tenía que tener más media y más potencial. Sí, sí. Y ahora estoy dejando esto porque vais a ver que nos vuelve a llegar otra vez, como en el episodio pasado, una oferta de selección de Egipto. Ha llamado Salah, particularmente, a Lewis Dang para que le entrene, pero rechazamos. Correcto. Al final, tras debatirlo, porque aún lo debatimos un poco, ya veréis más adelante que hay otras que ni lo debatimos, decidimos rechazar. Y empezamos contra el Oviedo, visitamos el Tartiere, un campo que siempre es difícil para cualquier equipo. Próximo rival del Real Zaragoza el viernes. Es verdad, correcto. Y en la vida real, por cierto, que no es el que nadie se ve. Y vamos a realizar aquí una recuperación bastante, y lanzábamos una contra bastante rápida, en la que llegaba Fernández por banda izquierda, entraba hacia adentro y... ¡Ojo! Al movimiento de cuello de Larrazabal, ¿eh? Pues sí, es que el Larrazabal, pues eso, es que antes con la izquierda, ahora de cabeza. Y por cierto, Fernández, que fue uno de los fichajes que más nos recomendaron por comentarios, también funciona muy bien, lo tenemos más tipo suplente porque es muy rápido y eso. Pero es un jugador que también es muy válido, si alguien está planteando ficharse a alguien de extremo, pues que sepa que también funciona muy bien. Sí, sí, ahora mismo nuestro equipo es suplente, pero porque tenemos ahí a Larrazabal, que estamos muy contentos con él, y a Guío Reina, que ha sido una apuesta muy grande del club. Entonces, pues claro, va entrando por las dos bandas. Pero es verdad que lo que dice Carmen, que lo hace muy bien. Aquí aparecen los Glover Trotters, y ojo a la jugada que nos va a hacer el Oviedo. Ahí la toca, de primera la continúa y de volea la mete por el primer palo. Pues eso, pues eso. Increíble, o sea... De hecho ahí nos estamos quejando. Claro. En plan, vaya fácil, pero bueno. Ahí seguro que estaríamos diciendo, pero ¿quién es el Manchester City al lado del Oviedo? Sí, así es. Cualquier cosa sí, seguro, porque somos muy salvajes. Pasamos a la segunda parte, minuto 58, en la que Circe coge el balón, se gira y la pone en la auténtica escuadra. Mira ahí, como te celebro, porque aquí yo me estaba poniendo muy nerviosa porque me estabas diciendo que fallaba todos los pases y por ahí. Es que de vez en cuando, chicos, a Carmen le tengo que recordar con qué color vamos y por ahí, porque se pone a darle pases al rival. Al rival, pues para ayudarle, pobretes. Así que nada, gol de Circe, que ya veréis que también es un habitual en esos goles a la media vuelta, que le gustan mucho. Y aquí va a recibir Circe otra vez, esos penaltis no, pero llega Xavi Simons y la ha enchufado por toda la escuadra. Vaya tabla, las cosas como son. Por cierto, Xavi Simons que le han actualizado la cara en el parche que metieron nuevo, porque ahí parece que tiene 30 años, el pobre chaval. Cierto, en el siguiente episodio de hecho ya tiene la cara, en la segunda parte de este episodio ya tiene la cara metida. Eso es, porque como he dicho antes, este episodio es de dos directos. Y nos poníamos con 1-3, pero no iba a ser todo tan fácil, porque el Oviedo aquí iba a pecar yo de querer robar el balón rápidamente e iba a hacer penalti con Guitian. Muy penalti en la vida real, la verdad, el Real Zaragoza. Tú aquí te pusiste modo realista. Sí, un penalti muy claro. Y ojo cómo lo va a transformarse en Geotejera, ¿eh? Casi nada. Que lo mete, vamos, imparable. Sí, sí. Aquí vienen los nervios, ahora veréis el final, pero aquí vienen los nervios porque al final se ponen 2-3, pero termina ese partido. Y ya tensión, porque es brutal, nos tuvieron un par de ocasiones más, pero aún así justa victoria, como podéis ver, 9 tiros a 4, o sea, justa victoria para nosotros. Que hay que decir que en este episodio, la verdad que controlamos bastante los partidos hasta el momento, hasta este partido, los teníamos bastante controlados. Y ahora vamos con una simulación que siempre nos gusta simular partes y a ver qué pasa, y en este caso nos vamos al descanso 0-0 y decimos, ostras, pues tenemos que entrar. Claro, nosotros no hacíamos más que rajar, pero es que ojo al partido que nos cascamos aquí contra el Lugo, ¿eh? Cuidado. Si decía que llevábamos controlados los partidos hasta la fecha, es porque no había salido este. Se adelantaba el Lugo con gol de Cristian Herrera en el minuto 50. Qué defensa más débil. Y aquí, en minuto 56, fijaos que apenas ha pasado nada, una jugada, llega el Puma y penalti. Y penalti otra vez, de Ángel Gascon, de nuevo. Penalti que este, así como el otro digo, que me parece claro, este no me parece penalti. Bueno, entonces vamos a pensar que es un partido que estábamos simulando, porque decimos, va, que ojalá ganamos simulando, y de repente entramos y los muy pedazos de cojos nos ponemos 2-0 perdiendo. Increíble lo de Cristian, que parecía que iba a parar y de repente se cae. Aquí veis que Ángel lo pasa rápido porque está enfadado en la realidad. Si no lo suele dejar, pero si está enfadado, bueno, 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 y espérate, porque 5 minutos más tarde, 5 minutos más tarde, vamos a crear emoción, saque de Cristian, no sé qué, pim pam, Manchester City, Guardiola, pam, para adentro. Nos ponemos 0-3, qué vergüenza. Increíble, pero además es que realmente sin poder haber hecho nada, porque no tuvimos opción de pelear. Pero bueno, en este equipo nunca nadie se rinde, y aquí íbamos a tener una ocasión bastante clara para meternos en el partido. Recordad que es el minuto 70, aún tenemos chances. Y el Toro Fernández iba a conseguir anotar el 1-3, quedando 20 minutos aún por delante, aunque aún quedaba tiempo para... De todas formas es muy random este juego, porque al final le ganas partidos 3-0 y luego, pues eso, te pones perdiendo. Sí, 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 eso sí. En el minuto 80 llegaba Bellingham y anotaba el 2-3. Cuidado que hay partido. Increíble. Cuidado que hay partido. Recordad que hemos entrado en el descanso con 0-0 simulando. Sí, sí, sí. Y que ha habido partidos que hemos empatado a 0 o 0-1, y aquí de repente 5 goles en una parte. Y cuidado aquí, fijaos el minuto 88, no nos ponemos nerviosos. Y miradnos a nosotros también. La sacamos jugada, una jugada buenísima en este minuto, porque lo normal es precipitarte. Bellingham a pura línea de fondo, ve a Carlos Nieto que se incorpora. Y chutamos al medio. Pedazo de cojo, tío. Luego nos decís que porque no ponemos a Carlos Nieto nunca, pues mira, fíjate, un partido que lo ponemos, le damos la oportunidad y la tiene para empatar el partido. Que hubiera sido épico, además. Hubiera sido brutal. Hubiera sido épico. Y la verdad que merecido, porque ese tramo de partido lo tuvimos súper dominado. Sí. Pero bueno, caemos y pasamos ahora al Sabadell, que yo no estaba por la labor de simular, porque se había ido mal el otro, entrando con 0-0 y mucha precipitación. Pero Ángel decide simular todo, hasta 65 entramos con 0-0. Claro. Y pensad las sensaciones que teníamos de antes. Sí. Pero aquí en el minuto 77 le iba a llegar el balón a Bellingham, que iba a notar el gol que a la postre, ya os hago el spoiler, no supondría la victoria. Yo estaba cagada en las cosas como son, porque es que después de entrar el partido anterior con 0-0 y perder 2-3, digo, es que no podemos entrar con 0-0 otra vez, porque nos van a entrar los nervios. Además es que apuramos hasta el 65 en este partido, que es que realmente si entras y te marcan un gol, lo más normal es que pierdas si entras en el 65. Nada, ya palmas. Pero la verdad es que jugamos bastante bien este partido, el rato que jugamos nosotros, aunque el equipo no había jugado nada bien por su cuenta, fijaos las estadísticas. La simulación había sido veneno. Pero hay que decir que nuestro partido fue bueno. Insiste Ángel en simular de nuevo mi contra, que yo no quería simular, y esta vez contra el mirandés, que no se estaba dando nada bien la simulación, las cosas como son. No, pero al final también hay que aligerar partidos, hay que aligerar carga de partidos para llegar al mercado lo antes posible. Y aquí anotaba Circe el 1-0 en el minuto 20, que por fin veíamos un gol en simulación que no habíamos visto aún en todos los capítulos. Y ya no 1, sino 2. Xavi Simons anotaba el 2-0. Es que es muy random esto. Sí, ojo con la actuación de Xavi Simons en este partido, cuidado. Porque aquí anotaba Fernández el 3-0, asistencia de Xavi Simons, y el partido se iba a finiquitar con el doblete, aunque no lo ponga, ahora lo veréis, de Xavi Simons. Increíble, es que fijaos, increíble qué cosas son. Simulamos, simulamos y mal, 0-0-0-0, y de repente aquí simulas 4-0. 4-0 con doblete de Xavi Simons. Y aquí nos llega una oferta de cesión por Francho Serrano, que rápidamente aceptamos porque no lo vamos a sacar. Sí, entonces pues eso, mejor que mejore y que ya vuelva en un futuro. Jugamos contra el Girona, partido que siempre es complicado. Y ojo al golazo que nos anota Joel Bárcenas haciendo la pisadiña ahí. ¿Cómo se la pasa de un pie a otro? Increíble, y la mete por toda la escuadra en el minuto 5 de partido. O sea, increíble. No nos doy tiempo ni a reaccionar. Y aquí centramos remate a Zizze, pero cuidado porque sale a córner. Y ojo que sale aquí el remate de hierro. Increíble. Golazo del delantero holandés, ex del Bayern de Múnich, actual jugador del Real Zaragoza. Este sí que teníamos ganas de jugarlo porque me parece que era segundo contra tercero o algo así. Estaba muy igualado en la tabla. Es verdad, era... Sí, sí, sí. Segundo contra tercero creo que era. Y aquí metíamos el empate. En el minuto 50 de partido hacíamos una recuperación en nuestra área. Xavi Simos lanzaba la contra. Veía a la Razabal que percutía por banda. Ya sabéis que la Razabal es, vamos, Jesucristo. La pone. Y el rechace aquí tenemos bastante suerte porque nos quedan dos rechaces. Y al final acaba metiendo el gol. Creo que reina por un sitio que prácticamente no hay hueco. Sí, y aquí me quejaba yo por eso. Porque me había estado Ángel otra vez criticando. Pues toma, al final quién mete gol. Y aquí maltrato. Para la... Para la red. Venga, el balón a la red. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Oye, me cae el rechace pero al final lo meto yo, ¿no? No, 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 está bien, está bien. ¿Pero qué? Tenemos bastante suerte en la jugada, como digo, porque nos quedan ahí dos o tres rechaces. Pero bien, nos poníamos uno o dos y conseguíamos ir por delante. Pero en el minuto 85, aquí esto es en tono en mía culpa porque no me enteré que llevaba esa defensa hasta el último momento y no me dio tiempo a reaccionar. Y el Girona en un rebote nos hace el definitivo dos a dos en el que teníamos, nos fuimos con la sensación de que habíamos perdido dos puntos. O sea, lo que veíamos la son dormida. Sí, sí, sí. Es verdad. No me di cuenta que el defensa era yo hasta que era tarde porque si os veis hace el gesto de pasar y no lo hace. Aquí Carmen ya desestima la oferta de Austria sin ni siquiera consultarme. No, no. Coge, le da a rechazar y ya está. Y aquí comenzamos, este es el siguiente crisis, yo digo que es contra el Español. Exacto, comienzo, eh, contra el Español. Buen. Mejor la plantilla de segunda división. Pero mejor es el comienzo del Español porque en el minuto 25 se plantea el RT delante de Cristiano Álvarez. Y no te creas que la que define así Raso o Broga. No, no, no. Ya está. Se juega una picada, ya está. A funcionar. Golazo de Raúl de Tomás. Pero, como hemos dicho antes, el Real Zaragoza no se rinde. En el minuto 55 iba a lanzar un contraataque, balón para Gael Son Fernández y con tiro de calidad anota el empate a uno. Qué definición, eh, la verdad. Me lo me lleva, eh. Sí, sí. Es el yerbiño de Hacendado. Pero es verdad que muy buena definición, si es que funciona bien, la verdad. Sí, sí, no, es bastante, es que no sé cómo expresarlo, bastante utilizable, bastante bueno a la hora de jugar con él. Y en el minuto 70, en la Romareda, iba a pasar cositas. Le llega el balón a Larra Zaval, que ojo al giro que hace. El reverso tenebroso. Ojo al giro, que esto es lo que comentábamos antes de los giros de Larra Zaval. E iba a poner el balón en la escuadra. O sea, espectacular el giro, cómo se la come en defensa. De hecho, yo aquí me meto con Ángel porque creo que le doy el pase para que le pegue directamente por dentro y de repente hace un giro ahí tenebroso. Es verdad, y me insulta. Como podéis ver, fue un partido que merecimos ganar, nueve tiros a cuatro y que fuimos superiores. Nueva cesión esta vez para Carbonell. Que nos piden con compra. Ángel dice que de comprar nada, que se va solo cedido y ya veremos. Así que eso es lo que le decimos. Eso es. Y visitamos las gaunas, visitamos a la Unión Deportiva Logroñés y también optamos por simular el partido que iba a comenzar en el minuto 30 con gol de García Larra Zaval otra vez. ¿Cómo no? El de siempre. Y en el minuto 43 íbamos a tirar una contra y ¿quién iba a marcar? Dímelo. Larra Zaval. Anotaba el 0-2. Y aquí Carmen me dice, oye, vamos a simular hasta el final. Si en total esto estaba ganado, pues simulamos hasta el final. Si la máquina ha ido 0-2 simulando por sí sola. Claro, sí, sí. Y efectivamente estaba ganado. Y aquí es el partido que se jugó ayer, pero en el juego. Y aquí esto es muy curioso porque, bueno, primero comentamos esta jugada que acaba en gol de Guillo Reina. Ya lo comento yo. Los pedazos sinvergüenzas de FIFA cogen y ponen por defecto a los dos con la misma equipación y no se veía nada. Es que no se veía nada. No sabíamos ni a quién pasar el balón. Era una vergüenza. No podíamos hacer nada y fue el solo. Era solo por las medias lo que distinguíamos porque los dos camiseta blanca y los dos pantalón azul. No se veía nada. Yo no sabía ni a quién pasársela. Fijaos ahora mismo, pues fijaos cuando hay una jugada así revuelta como esta. Por ejemplo. Le damos a la X o al triángulo y lo que surja. Claro. Hay que guiarse, pues yo qué sé, pasarse otro rato a Circe, por ejemplo, que lo distingues por los pies o algo así. Pero al que tiene el triángulo que es tu compañero. Claro, eso es. Y aquí Circe iba a hacer el 2-0 a la postre definitivo. Hay que decir que aquí jugamos fatal. Sí, yo voy a comentar yo ahora. Tuvieron un millón de ocasiones y tuvimos una suerte de la leche. Vais a ver las estadísticas que las ocasiones son más o menos parejas ahora al final. Pero así ya serán clarísimas. Pero nada más mejor de la realidad. El Tenerife tuvo dos o tres clarísimas, nos salvó Cristian. Y aquí puedes ver la cara de Circe, que ya estaba escaneada. Sí, cierto es. Y el siguiente partido es otro partidazo. La visita a los Juegos del Mediterráneo para jugar contra la Unión Deportiva Almería. Que en este momento iban primeros. Sí, correcto. Giro tenebroso de nuevo. Está muy de moda ahora los giros tenebrosos dentro del área del Real Zaragoza. Y gol de Fernández. Acabamos de ver un giro de Circe, giro de la Razabal. Fernández. Y ahora giro de Fernández. O sea, del Toro Fernández que ya os decimos que nuestros jugadores se giran, vamos. Pero que parecen enferrados en fútbol sala. Funcionan muy bien los giros porque a la hora de fijar al defensa te lo quitas muy bien con el cuerpo. Sobre todo con jugadores corpulentos como Circe, el mismo Toro Fernández. Y en el minuto 75 íbamos a tirar una contra. Hay que decir que este partido, como veréis luego en estadísticas, era totalmente controlado por nosotros. Creo que tuvimos 10 tiros a puerta y ellos uno. O sea, que realmente fue un partido que dominamos de principio a fin. Y aquí la Razabal que iba a hacer su tiro cruzado ya habitual. Iba a anotar el a la postre definitivo 0-2 para el Real Zaragoza. Que daba un golpe encima de la mesa ganando en casa del Almería. De hecho es que lleva muchísimos goles la Razabal y juega de extremos. Que al final, pues eso, es que está muy bien el jugador. Además creo que al final de este partido fue lo primero que pensamos. ¿Cuántos goles lleva la Razabal? Y va, vamos, mira ahí lo pone. Ocho goles en solo en Liga. Es una barbaridad, jugando de extremo. Jugando de extremo es brutal. Y aquí podéis ver que finaliza 0-2. Pero eso, cuatro tiros nosotros 10, ocho a puerta y ellos uno. O sea que realmente partió muy, muy controlado. Otra oferta de selección como es Islandia. Y otra vez la vuelve a cerrar Carmen sin a mí hacerme... Para, para. Partícipe de nada. Y nada chicos, por aquí queda el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, darle al like. Estaremos en Twitch próximamente jugando el siguiente capítulo. Venir para aquí para ponernos nombres y cualquier tipo de cosas de fichajes o cualquier cosa. Y además en el siguiente episodio probablemente entremos en el fichaje invernal. Así que habrá también cositas, sesiones, opciones de compra futuras y cosas calientes. Todo, todo. Así que nada chicos, si os gusta este tipo de contenido, como digo, darle al like. Suscribíos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.